Su señor padre me envió a buscarla. Pa, tenía que traerte a ti, a que juegues tu rol. Tú eres el elegido. Juntos tenemos que encontrar el tesoro de Atahualpa. Solo los muertos ven el ojo de Atahualpa. Tu padre va a morir. Sálvate. Solo un fenómeno estetico es el estar y la vida. Efectivamente, Pipe. ¡Pipe! Todo lo que te sucedió en esta expedición lo organicé yo. Todo. Pero solo conozco el camino hasta aquí. Ahora me tienes que guiar tú. Un hijo de hombre no nace. Un hijo de hombre se hace. Un hijo de hombre. Ya. Un hijo de hombre.